Looney Tunes Looney Tunes Ya tu sabes Daddy Yankee Daddy Yankee Ya calentándote Yo calentándome Tu dices que tu eres brava y solo quiero ver Sigue bailándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Esta calentándote Yo calentándome Tu dices que tu eres brava y solo quiero ver Sigue bailándome Sigue buscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Eh 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 Tu dices Daddy Yankee Mami por la olla que aquí está tu calor Te voy a soltar más tu carrozal Tu eres mi gata yo tu lo palo Tira pa'lante no me acobalo ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Tu es mi gatita que se sierra contigo hasta abajo ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Tu es mi gatita que se sierra contigo hasta abajo Es que esta noche tu estás bien dura Mami chula tu pentijura Sentirás tu amiga lectura Soy un perro en la noche oscura Te voy a dar la melaza apura Pa' que sepa que te aventura Vente vámonos de aventura Conmigo baja la segura Mami por la olla que aquí está tu calor Te voy a soltar más tu carrozal Tú eres mi gata yo tu lo palo Tira pa'lante no me acobalo Mami por la olla que aquí está tu calor Te voy a soltar más tu carrozal Tú eres mi gata yo tu lo palo Tira pa'lante no me acobalo Ta' calentandote yo calentandome Tu dices que tu eres mabel eso lo quiero eh sigue bailando ve considered sigue cuscandome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Ta' calentandote yo calentandome tu dices que tu eres mabel solo quiero eh Sigue bailando ve��도태 sigue cuscandome que te voy a pegar bien duro contra la pared Who says Dok? ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Tú es mi gatita que son fiera, contigo hasta abajo. ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Tú es mi gatita que son fiera, contigo hasta abajo. Es que esta noche está bien dura, mami chula, tope en tijura. Sentirá toda mi calentura, soy un perro en la noche oscura. Tengo a dar la melaza pura, pa' que sepa que te aventura. Vente, vámonos de aventura, conmigo baja la segura. Está calentándote, no calentándome. Tú dices que tú eres brava y solo quiero ver. Sigue bailándome, sigue tocándome. Que te voy a pegar bien duro contra la pared. Está calentándote, no calentándome. Tú dices que tú eres brava y solo quiero ver. Sigue bailándome, sigue tocándome. Que te voy a pegar bien duro contra la pared. Who's this?